Yo, what's coming fans, bienvenidos, ¿cómo están? Queridos fans, recuerden durante los 5 o 10 segundos que están pasando de esta reacción y destructurando, suscríbanse, dejen un like, activen la campana. Y bueno, hoy tenemos Sekan, pesadilla en el cielo. ¿Qué va a pasar con Sekan cuando ya no uno esté haciendo música? Porque de verdad que es una verdadera locura. Bueno, pero locura de máximos, o sea, porque Sekan tiene rolas muy, muy guays. O sea, estás diciendo que aparte ya le hicieron su página de Genius totalmente verificada. Así que te invito que, por favor, si te gusta Sekan, suscríbete al canal. Ahorita se acabó de estrenar esta nueva canción que acabó de sacar. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de Sekan. Para los que no conocen a Sekan, pues está inspirado por Cypress Hill y Control Machete. Sekan empezó a rapear cuando era adolescente y contando historias duras sobre su experiencia con pandillas, drogas y violencia. Para los que no saben, su primer mixtape que sacó Sekan es Get Money en el 2006. De ahí siguió con Siluetas del Rab en el 2007 y llamó la atención a través de, pues, videos musicales. En donde salía con Joe, Joker y portando esta marca, ¿no? Subidos a YouTube. Una vez que ahí, una vez que estuvimos, este, prácticamente en ese transborde, pues, Sekan empezó prácticamente a sentirse responsable de abordar temas y problemas sociales en sus letras. Y, pues, con el fin de crear conciencia y, más que nada, trabajar en soluciones. Y con esta parte que ha sacado Sekan, que de verdad, el largometraje de Voy por el Sueño de Muchos, fue lanzado por Meister Trash Latino en 2012. Más aparte, pues, tiene la clasificación como volumen 2 y la clasificación C llegó en 2014. Recuerda que Sekan, aparte, tiene lo que es una banda sonora de la película Compadres y lanzó un nuevo álbum titulado antes de todo. Así que, no te pierdas lo que es prácticamente las mejores canciones de Sekan. Por ejemplo, Un Par de Balas, que hace poco la sacó. Todos los de la cuadra Bien Locos, con colaboración con Darius. Esta Vida Me Encanta, Sekan, Abuso de Poder, que es Gabilonia y Sekan, que es un tipo Remix. Y, aparte de esto, Esta Vida Me Encanta, Remix ya está posteada por allá. Y La Calle Sabe de Mi Nombre. Recuerda que también Sekan tiene lo que es prácticamente colaboraciones con MC Davo. Tiene colaboraciones con lo que es prácticamente Jaja Mocoso, para los que no sabían, con el disco MVM. Más, aparte, está colaborando con lo que es el Darius. Está colaborando últimamente con nuevos raperos que, de verdad, están trayendo muchísimo a la escena underground del rap mexicano. Así que, como puedes ver, pues, hace poco sacó una canción con el pinche Mara, que se llama Seguimos Cuidando en el Área. Y también recuerda que Sekan está con Omar Montes y Yubey, con la canción de Bendecidos. Entonces, Sekan de verdad que está trayendo todo al margen. Y esta canción de Pesadilla en el Cielo, de verdad que está de locura. En esta canción, Sekan, pues, bueno, nos aparece con lo que es un flyer. Pregunté por mi papá, yo pregunté por 2Pac, me dijeron sigue vivo y apareció y dijo no puedo más. La verdad que tiene un flow súper elevado, Sekan. No puedo decirte prácticamente, pues, ahora sí que cómo lo he conseguido. Simplemente es trabajo de muchos años de parte de él. En colaboración de lo que es el Gryer en VLS Questions de esta canción, pues, lo escribió en primera Sekan. Todo el título lo escribió Sekan. El videodirector es El Chiste es Hacer. Ese es su director de video. Así se llama para los que no saben. Para quienes no saben, El Chiste es Hacer es el que está detrás de lo que es prácticamente toda la calidad visual. Este prácticamente personaje le ha trabajado a Darius, le ha trabajado a lo que es este Charles Sanz, ha trabajado con Jeremie X, ha trabajado con el pinche Mara, ha trabajado con Enzy Dabo. Entonces, el chiste es Hacer, está detrás de lo que es prácticamente el video musical, está súper guay. Y lo que es prácticamente el video assistance director es Luis Princesa. No tenemos datos sobre, pues, prácticamente ella. La videoproducción es de parte de Aldo Álvarez. El videofotógrafo es Jesús Meneses. Y, pues, Jesús ha trabajado con gente importante también, ¿eh? Le ha trabajado a Charles Sanz, le ha trabajado a Sharif, de Cerniños, a Dan Golden, le ha trabajado a Jera MX, sin Ampa básico, alemán. Entonces, este fotógrafo que se llama Jesús Meneses, anda con todo. También ha trabajado con Ampa básico. Entonces, si quieren ver lo que es prácticamente un poquito más adentro de la canción de Pesadilla, como pueden ver, Sekan le da trabajo a muchas personas para que esto se vuelva posible. Y una de esas, el videogáfer, pues, es Valente Quintero, que actualmente ha trabajado también con artistas de alto conocimiento en México. Y el videomeirup artista que lo ha maquillado y todo es Michel Magaña, de la agencia MUA, y Toro FMX Estudio, que no tenemos, pues, ahora sí que por ahí información de él. De videodirector, el chiste es hacer. De videoposproductor, Luis Aviles, tampoco hay por ahí. Tipo de level, el Maester Strass Latino, es donde están los derechos de él. Me parece que este es su estudio de Sekan, que se llama Maester Strass Latino, el cual, pues, ha hecho canciones como No Te Equivoques, Darles, o tal vez me estoy equivocando, en Maester Strass Latino, pues, viene siendo lo que es una personita también que está trabajando en esto, pero aquí en nivel, pues, me aparece esto. Pues, aparte, la distribución, por eso es Empire, que es una firma, pues, reconocida, que ha registrado a Cuaston y a Empire y a otros artistas, ¿ok? Ah, igual, patrocina a varios, este, a varias personas en Estados Unidos con el GitHub. Y el copyright, pues, ya viene siendo de parte de Semobstas y de Maester Strass Latino, que es el estudio. Y, pues, bueno, se ha lanzado el 21, justamente, pues, hoy se lanzó. Ya va por el millón. Así que, si te interesaría ver más información, te invito a que crees tu cuenta de Genius y así no te pierdas ninguna novedad de Sekan, lo que está sacando, lo que ya tiene. Y ahora sí que así, poco a poco, ya puedes empezar aquí a anotar lo que es prácticamente acerca de Sekan. Puedes participar en el foro y puedes estar aquí en el Top Sekan Scholars. Estas personas que ves acá donde dices Scholars son las personas que más están opinando acerca de las canciones de Sekan y de los que aportan más a lo que es el foro, ¿ok? Abajito está la página que se llama Genius. Hazte tu perfil y, pues, empiézale ahí a dar con toda la actitud, ¿ok? De antemano, por favor, si te has servido el video, ¿ok? Detrás del éxito de lo que es prácticamente esta canción, te invito a que dejes un like, suscríbete al canal, activa la campana, notificaciones, arroba Watchman en la red y los miro para a la próxima. Al final hay dos videos, denles click. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!